Música Música Cada minuto, cada instante te amaré Y entre mis brazos siempre te comijaré Y te prometo que jamás me fallaré A este amor, que no me brinda sin ninguna condición No dudaré en entregar mi corazón Al bello aquel que mi Dios me regaló Daré la vida por ti Música Mi corazón te llevaré y por siempre te amaré Te amaré, te amaré Y entre mis brazos siempre te comijaré Mi corazón te llevaré y por siempre te amaré Y daré la vida por tenerte siempre junto a mí Música 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 Quiero que regreses a mí Si no te tengo a mi lado Estoy destrozado Me cuento todo al pensar Si este amor que tengo Será pasajero Quiero que regreses a mí Si no te tengo a mi lado Estoy destrozado Me cuento todo al pensar Y este amor que tengo Será pasajero Ya no me olvidas de Y sin un minuto Me cuento todo el trigo Te abrazo tu amor Música Música Me cuento todo al pensar Me cuento todo al pensar Y este amor que tengo 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!